¡Se ha bienvenido de vuelta, crack! Un fuerte abrazo a todos los suscriptores que comentan y dejan su like en los videos. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. ¡Diviértanse! Los ubica y los calla. Con datos duros y una realidad cruda e insoportable que más de un tico no quiere vivir, la periodista tica los pone en su lugar. Después de las declaraciones de Faitelson al decir que Costa Rica, Jamaica y varias elecciones no aporta nada y no existe para la selección de México en su crecimiento. Frente a esos comentarios, los periodistas ticos explotan al decir que ¿Quién es México? ¿Qué ha ganado México? ¿Quién es México en el área? ¿Cómo se atreve a decir con tanta soberbia que son los mejores? Pues si en su país, que son más de 120 millones, no tienen 11 jugadores estables que ni siquiera tienen un campeonato mundial. Que tienen selecciones sudamericanas en vez de jugadores jugando en su liga mexicana. Reacciones a la que la periodista tica contundentemente los calla y los ubica. Pues al parecer no soportan que México haya sido campeón. Y si México no existe, ¿qué sería de nosotros? No existimos ni a la milésima parte entonces del área. Dejando los puntos claros a sus compañeros. Para los chicos les molesta el menosprecio que hace Fighterson hacia Costa Rica. ¿Por qué se atreven a menospreciar a Guatemala o a Panamá? Si ellos están en las semifinales, si ellos tienen un subcampeonato como los panameños. ¿Cómo se atreven a decir que México no tiene nada? Pues si bien para ustedes. Pues siendo el peor, el peor de las elecciones, aún así se lleva la Copa Oro. Pues ubíquese, pues primero ubíquese y crezca. Para que después pueda mirar a los demás por bajo del hombro. Y acepte, acepte que México siga siendo el grande. Y una Panamá que ya no superó. Quiere ir a una Copa América a no dar lástimas y dar ridiculeces. Siga el ejemplo de México y póngase a trabajar. Pues le falta el respeto a las elecciones del área. Le falta el respeto al campeón actual de la CONCACAF México. Pues lo que dijo Fighterson es simplemente la verdad. Pues hoy la selección que tiene más derrotas. La selección más mediocre. La selección más ridícula y soberbia se llama Costa Rica. Acompáñame a reaccionar, crack, a este nuevo video. Si te gusta, déjame tu like y te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada para más reacciones exclusivas que hago a la prensa centroamericana que no verás en ningún otro lugar. Solo aquí. Acompáñame a reaccionar, crack. Le baja el piso. Abro comillas. Enfrentar a Costa Rica es enfrentar a nadie en el concierto mundial del fútbol. Dijo David Fighterson. Yo ayer vi el fútbol picante, las dos horas de post final. ¿Y cómo le baja el piso igualmente al triunfo de México? Me voy a fight inelizar. Es la misma que dice siempre un periodista que por eso son tan arrogantes. Pero quitando el personal. Porque a nivel, lo vuelvo a decir, voy a sacar el argentino que tengo acá un poquito escondido. México a nivel mundial no existe, fight el son. Fight el son. Ustedes no existen a nivel mundial. Pero realmente no existen. México no existe a nivel mundial. Y no lo digo yo por ser argentino. Lo dice la historia, hermano. Pero si tiene dos rayitas por encima de nosotros. Porque si México no existe, nosotros tampoco. Pero creo que don José Pablo está un poco de acuerdo con las palabras. Es que vamos a ver, si uno lo interpreta así fríamente. Pero ponen en contexto, ponen en contexto. La verdad, yo no tengo ningún problema. Costa Rica fatal. Jamaica más bien, ya casi más bien Jamaica nos pasa. Yo sí, yo sí tengo problemas. Panamá, sobrado lo que está haciendo. Pero Panamá no va a los mundiales, muchachos. Panamá solo te juega las copas de oro. Yo no tengo problemas. Que va a clasificar al 2026 con lo que está haciendo yo sí creo. La arrogancia, Saki, que es estúpida. Lo que dice el señor Fight el son en esto es muy cierto. La interpretación de lo que hace Fight el son es que él dice que en el momento en que Estados Unidos decidió traer su equipo C, ya la Copa Oro se volvió un trofeo de mínima repercusión para México. Igual que Panamá. En el objetivo de decidir si deja a Jimmy Lozano como técnico o no. Pero ese grupo mexicano, vos viste cómo festejó el gol de Jiménez. Claro. Viste la alegría que tenía Ochoa. Estaban cuatro minutos para haberlo llevado a tiempo extra. Vos viste cómo... Es que es el trofeo que tenemos. Es el trofeo que hay en CONCACAF. Y hay que participar, señores. Por supuesto. Señor Keylor Rava, hay que participar. Vos viste cómo habla Jimmy Lozano y el respeto que tiene la selección de México le va a empezar a ir bien cuando tenga humildad. Y cuando sepa hacer las cosas. Y vos sabes que para mí él es el técnico indicado para quedarse. Es el técnico indicado para quedarse en la selección de México. Para ir a la Copa del Mundo. Es que ya consiguió una medalla en Juegos Olímpicos. Lo hizo bien. Nos dimos cuenta que los jugadores no pusieron una cámara. Un camarote de cuatro colchones para el técnico. Diego declara el otro día saliendo campeón y todo. Dice, nosotros los mexicanos a veces nos creemos la gran cosa en la zona. Y por eso le ha ido mal siempre a nivel mundial. Porque acá es muy fácil hacerse guapo. Acá en Centroamérica. Cuando vas al mundial. Yo creo que a México le va mal porque tiene poco talento. También. Es decir, siendo justos. México, el dinero que invierte en fútbol. La cantidad de niños y jóvenes que juegan fútbol en México es impresionante. Para la cantidad de selecciones menores que tiene. Y proporcionalmente es una selección que nunca ha tenido grandes hitos futbolísticos. En menores. El tema es que por qué en menores sí y no en peor no. Pero vea, el fútbol internacional que ha repercutido de otra manera. Una Copa Confederaciones en el 99. La medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y los dos mundiales sub-17. ¿Sabes qué pasa? Siempre. Con la cantidad de mexicanos que son. Con la cantidad de plata que tienen. Con la cantidad de infraestructura que tienen. Con la clase, perdón. De infraestructura que tienen. Se pueden traer a los que quieren del mundo para jugar en la Liga Mexicana. Pero así también dejan de lado al talento mexicano. Que al final tienen tantas cosas que no tienen las piernas. Bueno, ese es el problema de México. Que usted ve los equipos y son selecciones sudamericanas. Pero igual, muchachos. México, inclusive, hasta en su peor momento, no sobrepasa. O sea, ¿cómo que no? Depende del momento. Pero ese comentario. Depende del momento, Shaki. Perdón, pero este México. Este sí. Este sí. Pero ese comentario nefasto que hace Faitelson lo puede evitar. Pero, ¿cuál comentario nefasto? Puede decir mil cosas similares sin decir esa pavada. Disculpame, pero la realidad de nuestro fútbol. Pero lo pueden decir de diferente manera. Como Tika, que también amo mi selección, pero es la realidad. Sí, Shaki, yo te entiendo. Nosotros no ganemos un peso. Lo pueden decir de otra manera. No basuriar. Al Madre no le van a pagar ni 10 mil más ni 10 mil menos en la cadena que trabaja por basuriar. Nosotros tenemos que ser muy críticos también los periodistas, nosotros. Porque sí le damos duro a nuestra selección, sí le damos duro a nuestro entrenador. Pero cuando llega alguien como Faitelson o llega alguien crítico de esos fuertes... Ah, no. Pobrecita la selección, pobrecito nuestro fútbol. No, no, no. Dejémonos de cosas. Ayer... Dejémonos de cosas. No, no. No, no. Fuertes, Faitelson, fuertes, Faitelson. Y ayer Panamá ganaba, a nosotros se nos duplicaba todavía el trabajo por hacer aquí. Mucho. Tenía que ganar Panamá para eso. O sea, la Federación Seguro estaba diciendo que no ganara para no compararse. Sí, Diego, pero igualmente nosotros, por eso te digo que no tenemos que fijarnos en lo demás. Porque pase lo que pase. No, pero es que nos está superando. Nosotros tenemos un problema, pero sí. Sí, pero más allá de que nos está pasando. No podemos dejar que nos superen aquí. Pero ya lo superó. ¿Qué más vamos a caer bajo? Ya lo superó. Y bueno, pero tenemos que... ¿Podemos caer más bajo? ¿Todavía? Sí, porque recordemos que esta eliminatoria tiene tres cupos directos y dos por repesca. Yo diría que hoy, a pesar del pésimo rendimiento en Copa Oro, de las inconsistencias, de lo mal que viene jugando Costa Rica, me cuesta pensar que Costa Rica no esté dentro de los tres primeros en la eliminatoria. Bueno, yo primero quiero ver si clasificamos a la Copa América, ¿verdad? Bueno, pero es que igual no... A la Copa América tenemos que ir. No sé cómo, pero tenemos que ir. Si no se va a Copa Oro... Diego, igual no quiere decir que no estemos dentro de los tres para la eliminatoria. Porque es que, vean, está Panamá fijo y después está Honduras. ¿Jamaica? ¿Usted vio a Jamaica la cantidad de deficiencias que tiene? Tiene buenos jugadores, pero tiene tantas deficiencias por trabajar. Pero contra quién falló Jamaica, contra México. La base de grupo la hizo perfecta. Claro, pero nosotros, por ejemplo, no fallamos tanto contra México como lo hizo Jamaica. ¿Qué quiere decir? Que tiene un trabajo acumulado enorme, igual que nosotros. Entonces, Guatemala, muy bien, pero es Guatemala. Al Salvador no alcanza para pagar. El margen de crecimiento que tiene Guatemala individualmente ya llegó a su tope, vea. Guatemala no puede decir como nosotros. Hay que traer un Manfred Ugalde. Guatemala no puede decirlo. Nosotros sí podemos decirlo y podemos decirlo de tres o cuatro jugadores que se pueden rescatar. No, no, no. Yo digo que a hoy... Le dijiste Manfred Ugalde, decime el solo tres. Oh, claro, pero digamos, por ejemplo, Guatemala no tiene, aunque le parezca increíble, no tiene un Alonso Martínez. No lo tiene, Guatemala. Porque Guatemala no tiene jugadores en ligas importantes. José Pablo, le recuerdo que no somos los mejores de Centroamérica. Le recuerdo, ¿verdad? Le recuerdo que Guatemala hace poquito nos bailó Guatemala, nos bailó. Jackie, pero... Nos ganó bailándonos. ¿Cuándo dije yo que éramos el mejor de Centroamérica? Yo dije que era Panamá. O sea, ahorita ya... No, pero ¿cuándo dije yo que era el mejor de Centroamérica? Estoy escuchando, Diego, que vamos a ir a... ¿A dónde querés ir? A la Copa América. Diego quiere ir a la Copa América. Claro que estoy molesto por ver el retroceso que tenemos. Ah, no sabe cómo se la foca. Pero sí, no sabe cómo se la foca. Digamos, me molesta mucho... Soy irreverente, se molestó, es loco. Me molesta mucho ver que Panamá nos supere. Y que una selección con tantas limitaciones de infraestructura y en general como Panamá, nos supere futbolísticamente. Yo sigo creyendo, Jackie. Solo tenía dos jugadores del local. Sí, Jackie, pero lo que digo es que si vemos los tres cupos al Mundial, si usted cree que Guatemala está por encima de nosotros para la eliminatoria, yo le digo. Para mí es obligación ir a la Copa América porque hay más cupos todavía. La foto de hoy me dice que Guatemala está mejor que nosotros. Bueno, esa foto la toman con una cámara iluminada. Porque nosotros no tenemos... Hay un montón de jugadores que tenemos que Guatemala no tiene. Estamos jugando el Guatemala de ahorita con el que perdimos. Hay seis cupos para la Copa América. Nosotros deberíamos de ir. Y tenemos que ir a competir a Copa América. Son los cuatro semifinalistas y todavía hay chance de que dos perdedores vayan más. Reaccionamos, crack. La crítica dura, la crítica honesta, la crítica que trata de enderezar las cosas. Parece ser que a los ticos no les agrada, pero sí les agrada denostar y dejar en claro la superioridad inexistente imaginaria para las demás selecciones que tiene Costa Rica. Pues hoy les molesta que Faitenson les diga en su cara que Costa Rica no existe en el plano futbolístico. Y hoy se molestan porque Panamá y Guatemala los superan. Los superan con creces, una ridiculez y contradicción tica. Pues si México no existe en este plano futbolístico, menos Costa Rica como lo hace ver bien la tica. Bueno amigos ticos, Faitenson no se equivocó. Faitenson les dijo una verdad como se los ha dicho a la selección mexicana y a varias selecciones. Y cada quien toma lo que le merece. Hoy no se equivoca Faitenson. Se equivocan ustedes al creerse una potencia inexistente. Patético. Como bien los ubica su propia periodista y amiga tica. Deje de vender humo. Pues no valen ni un peso Costa Rica. Hasta que no levante. No gane títulos. No gane el respeto. Volverán a ser el grande. Y de Copa América ni hablamos. Pues para qué quieren ir a hacer el ridículo con estos papelones de jugadores. Es un caso aparte. Y la realidad dura y crítica para los ticos es que México es campeón. Con esta selección y como sea, es campeón. Mientras tanto los ticos tienen lo que se merecen. Encasillados como payasos, fantoches y ridículos. Y la burla número uno de Centroamérica. Espero te hayas divertido tanto como yo reaccionando al video, crack. Déjame tu like y te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada para más reacciones exclusivas que hago a la prensa centroamericana. Que no verás en ningún otro lugar. Solo aquí. Nos vemos en el siguiente video, crack. No olvides lo mejor. Divertirte y comentar. Divertirte y comentar.